Alrededor de 130 uniformados de la policía reforzarán la seguridad durante esta época decembrina en el puerto petrolero. Estamos reforzando la seguridad en los diferentes puntos estratégicos donde se llevan a cabo algunas modalidades delictivas. Desde este punto de vista estamos cubriendo aproximadamente 60 puntos neurálgicos con patrullos de vigilancia, con personal de policía judicial, con personal de inteligencia, dando charlas preventivas, especialmente para evitar que los robos se sigan propagando, no dándole oportunidad al delincuente para evitar que estas navidades sean seguras y en paz. Los uniformados de las diferentes especialidades estarán presos a cualquier solicitud en las comunas. También hay unas líneas habilitadas para que usted pueda llamar y dar aviso en caso de cualquier emergencia o situación que pueda alterar la tranquilidad. Barranca Bermeja está distribuida en 11 cuadrantes policiales. Estos cuadrantes, cada uno cuenta con un número o un abonado telefónico, el cual el policía le atenderá inmediatamente. Del mismo modo, contamos con la línea de atención inmediata, que es el 123, la línea de prevención contra el maltrato de la mujer, familia y género, que es el 155, y el numeral 767, que es la línea de atención en las vías municipales y nacionales de policía de carretera. Dentro de los uniformados que llegaron, hay cinco oficiales. Para esta temporada hay algún tipo de movimientos bancarios, económicos, por el pago de la prima, la denominada prima de Navidad. Pida el acompañamiento de nuestros policías, pida el acompañamiento de nuestro staff institucional, que le garantizamos que lo acompañamos hasta la puerta de la casa sin ningún cobro económico. Con este plan Navidad, la policía busca que en el puerto petrolero se viva la Navidad en paz.